Vamos Marcelo, jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar con jaboncito y agua y si se puede obviamente, estamos en Mundo Dogos con el gran Marcelo, el gran Marcelo también bailarín, poquito, si claro como toda la gente de esta bonita zona metropolitana que es Guadalajara, es la gente más cálida, bailadora y gente muy noble y gente de trabajo y ya lo sabes, si vienes a Guadalajara, si vienes a la zona metropolitana y no vienes a Mundo Dogos, no has venido a Guadalajara ni a la zona metropolitana, platícanos de nuestros hot dogs por favor, de nuestros Dogos Marcelo Por los Dogos ya te lo dije ese ratito, también ya te lo dije, es lo mejor que hay en Guadalajara 20 años aquí en el negocio 20 años celebrando nuestro 20 aniversario, ya lo sabes, los teléfonos aparecen en pantallas para todo tipo de eventos, somos Mundo Dogos y vámonos a nuestro siguiente musical, te parece? pero bailando a él, la porra, jaboncito y agua, jaboncito y agua, puro sabor, me voy a bañer con jaboncito y agua, continuamos desde Mundo Dogos Mundo Dogos Mundo Dogos Mundo Dogos Mundo Dogos